Hace ya 500 años que nuestro pasado fue inmenso como en las aguas del océano que nuestra estirpe atravesó. Hace ya medio milenio que con gloria se creó un imperio. Nuestras naves navegaron y los confines del mundo atravesaron. Sangre y odio derrapados la conquista del Dorado. Con hierro y fuego se forjó la historia de un pueblo más osado y valiente. Se enfrentaron a terribles dioses, amos de un gran y cruel imperio. Obritado por guerreros pero de comunos en sus portales selvas. Atravesaron miles de kilómetros luchando y saqueando grandes templos venciendo a seres míticos conquistando la gloria por siempre. 1492 España fue entonces un imperio grande como jamás lo ha dicho. Hoy tus hijos esperan hacer lo mismo. Cambiando a terribles dioses... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!